¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos muy, pero muy, pero muy bienvenidos al podcast de Canal 49 en este lunes 4 de diciembre del 2023, en donde pues creo que todos amanecemos muy, muy felices, muy satisfechos y como con un peso menos encima, ¿no? Un juego que definitivamente estaba marcado en la temporada, que habíamos estado esperando desde enero, esta especie de revancha, ¿no? Porque pues bueno, era como un rematch up de ese juego contra Filadelfia, y se gana y se gana contundentemente, señores. Pues ya saben que estoy en iVox, en Spotify, ahí me pueden escuchar también en mis podcasts, en redes sociales ahí están apareciendo, que más, que más, pues vuélvanse miembros dorados, o sea, esta semana hay sorteo. Bueno, qué buena plática postgame la de ayer, señores, a todos los que estuvieron ahí, la neta, qué chido, nos la pasamos, ya platicamos muchísimo el día de ayer, y pues bueno, denle like al video, déjenme sus comentarios, ya saben que los leo todos y les contesto. Y pues bueno, señores, entremos en materia con estas cosas tan bonitas de la vida que suceden, como derrotar a un equipo que nos ganó la final de la conferencia, sin coreback nosotros, y andaban muy habladores, andaban muy sobrados, muy infladitos, y se les dio su aterrizón. Y podrán poner todos los pretextos que quieran, que venían cansados, que se habían ido a tiempo extra contra Búfalo, noventa y tantos snaps de la defensiva, etcétera, etcétera. En fin, un montón de cosas que pues ni al caso, ¿no? Yo creo que las derrotas, como las victorias, hay que asumirlas, independientemente de los pretextos, porque no se habla nada de que San Francisco, por ejemplo, también jugó tres juegos en 12 días, ¿no? Semana corta contra Seattle, en Thanksgiving Day, y de tomo se ganó. Y pues bueno, hemos viajado un montón de kilómetros esta temporada, nos pusieron tres juegos bien difíciles seguidos, que sea el final del final y el travesear la próxima semana. Y hemos, además de que hemos viajado mucho, hemos enfrentado a tres equipos que han venido de su semana de descanso, y de eso no se habla, ¿no? Y nosotros creo que no ponemos pretextos. Si se van a escudar en eso las águilas, pues la neta que chafas, ¿no? Por eso, de verdad, espero que nos los volvamos a topar en playoffs, y que lleguen más descansaditos los muchachos, porque pues parece que no están hechos para largas jornadas de trabajo. Pero bueno, se les gana, 42-19. Para los que se preguntaban, pues, cuál era el mejor equipo de la conferencia nacional, pues creo que en este momento queda claro, y tal vez de la NFL, los San Francisco 49ers. Y yo estoy de acuerdo con muchos analistas. Lo dicen cuando San Francisco está completo, no tiene lesiones, es el mejor roster de la NFL, ¿no? Filadelfia tiene un gran equipo, sí, pero tiene muchos puntos débiles, y ayer los vimos. Su perímetro se pierde, de repente había jugadas. Ya saben que yo acostumbro a ver los juegos otra vez. De repente había jugadas en las que tres hombres estaban siguiendo al mismo receptor, y por eso se abrían espacios. La zona de los linebackers está muy mal, andan corriendo por todos lados, parece que luego no saben ni para dónde. Lo más rescatable, obviamente, que tiene esta defensiva, pues es su línea, que sí le estuvo metiendo presión a Brock Purdy, que al final se va solamente con dos capturas de Hasson Riddick, de The Fletcher Cox. Y, pues bueno, una demostración bastante, bastante, bastante mediocre y pobre de la parte profunda de las águilas de Filadelfia, ¿no? Se les pasó por encima. Brock Purdy se fue con un montón de yardas. Ahorita hablamos, ya saben que vamos hablando uno por uno. Pero me parece realmente un golpe, como ayer lo dije, un golpe de autoridad, un golpe fuerte en la mesa de los 49ers, para dejar claro, pues, un poco qué hubiera pasado. What if, en la final de la conferencia nacional, ¿no? Las águilas aseguraban que Brock Purdy no iba a cambiar absolutamente nada, ¿no? Que estábamos en su estadio, que su afición era la más fiel y la más difícil y, pues, la verdad es que es una afición de verdad, de verdad, de vergonzosa la de Filadelfia. Al menos lo que se ve en los videos. Es gente, parece que no tiene mucha educación, parece que no tiene mucho sentido de lo que es el deporte, ¿no? Se la pasan pintándole dedo a todos, diciéndoles un montón de cosas y luego salen como ratas corriendo antes de que acabe el encuentro, ¿no? El estadio vacío, a la supuesta afición más fiel, dicen ellos, y, pues, ya, no les quedó nada más que tragarse sus palabras, irse a llorar y a seguir consumiendo sus cosas que consumen allá en Filadelfia, ¿no? Por eso supo muy bien la revancha, esta especie de revancha, insisto, que no es revancha, yo los quiero ver en playoffs y sin pretextos, ¿no? Pero bien, se les demostró, creo que quedó claro que lo que yo creo que los 49 querían dejar claro es, si nosotros hubiéramos tenido a Brock Purdy en la final de la conferencia nacional, nosotros hubiéramos llegado al Super Bowl, ¿no? Y hoy, y el día de ayer se dio ese mensaje fuerte y creo que Filadelfia, pues, tiene muy pocos argumentos para negarlo, ¿no? Bueno, prácticamente se enfrentaron las mismas escuadras, con los mismos jugadores, en su mismo estadio, con un clima más o menos igual, la gran diferencia fue el señor Brock Purdy, es el hombre que nos faltó en enero pasado. Y ahí estuvo, señores, ¿no? Bien por los Niners, bien por esta demostración, me parece un juego que se fue moviendo por muchos lados, empezó muy flojo, San Francisco no caminó el primer cuarto, terminó con menos seis yardas, inclusive lo estuve viendo otra vez y hubo un momento en que teníamos menos trece yardas o menos dieciséis yardas, porque en el segundo cuarto de la primera jugada perdimos otras dos yardas y luego vino un castigo, entonces, pues, súmenle a seis otras ocho, entonces fueron, eran un montón de yardas negativas. En el minuto doce del segundo cuarto, San Francisco logra su primer primero y diez del partido. Y de ahí, pues, bueno, se vino la aplanadora ofensiva de los cuarenta y nueves, ¿no? Seis ofensivas seguidas de touchdown, Filadelfia nunca encontró respuestas, el planteamiento de Shanahan, por ahí alguien comentaba ayer en la plática post-game que a él le parecía que tal vez las dos primeras ofensivas fueron como para estudiar al rival. Puede ser, puede ser que Shanahan, tal vez no es que lo haya pensado así, pero vio lo que estaba plantando la defensa de Filadelfia y le dijo, ok, ya sé por dónde va a ser. Y ahí estuvo demostrado, ¿no? No metió en problemas a Purdy, pases completos, nunca atacó la zona profunda a Brock Purdy en todo el partido. Fueron pases de no más de quince yardas, ¿no? El más largo. Y con eso tuvo deshacerse del balón rápido, evitar la presión de la línea defensiva de las Águilas que le buscaron por todos lados, le buscaron jugarle cover 4, cover 6, zona, blitz y no pudieron con el señor Brock Purdy que dio otra muestra magistral en la posición de Mariscal de Campo, ¿no? 42 puntotes se tragaron y pudieron haber sido más, pero San Francisco al final ya puso la rodilla abajo y dijo, vámonos ya con suplentes, tanto en ofensiva como defensiva, ¿no? Las Águilas no pudieron hacer mucho, corrieron muy poco. 46 yardas totales las Águilas corrieron en el partido. Una ofensiva que corre mucho de las mejores corriendo el balón fue limitada a 46 yardas. A Jalen Hurts le pusieron un espía. Fred Warner estuvo jugando la mayor parte del juego como un espía. Observando a Hurts, observando a Hurts. Y una prueba de esa fue una tercera y ocho que quiso correr Hurts. Y lo esperó, lo cazó, lo cazó, lo agarró y luego Oren Burks llegó y casi lo conmociona, ¿no? Yo en mi simulación, y no es que yo me sienta experto, pero ni de cerca, pero yo en mi simulación planteé algo así y dije, a Hurts hay que ponerle un espía, a Hurts hay que estarlo vigilando porque a Búfalo los deshizo con sus piernas. Lo intentó y no pudo. Constantemente estuvo corriendo a un lado, al otro, saliendo de la bolsa y nunca encontró objetivos. Estuvo 4 o 6 segundos atrás y nunca encontró receptores. Excelente trabajo del perímetro de San Francisco. Que sí, Devonta Smith y A.J. Brown se llevaron muchas yardas, muchas recepciones. A.J. Brown, 8 recepciones, 114 yardas. Devonta Smith, 9 recepciones, 96 yardas. O sea, en general, sí generaron yardas por aire, pero no las suficientes para hacerle daño a San Francisco. Y hay que reconocerle a esta defensiva que se plantó estoica en este primer cuarto catastrófico para nuestra ofensiva. Solamente permitió dos goles de campo. Si esos goles de campo hubieran terminado en touchdown y hubieran sido 14 puntos de desventaja, tal vez hubiéramos estado hablando de otro partido. En el planteamiento y a nivel psicológico hubiera sido muy difícil para los Niners remar contra corriente con 14 puntos de Filadelfia. Y la defensa, lo que hizo la unidad y lo que está haciendo el señor Steve Wilks, insisto, desde que está con los jugadores, es una cosa realmente a destacar. Bien por el planteamiento defensivo también del señor Steve Wilks. Y luego Shanahan pusió una cátedra de manejo del sistema ofensivo, ¿no? Tenía locos. Sobre todo al que volvieron locos fue a Hasson Riddick, ¿no? Que yo creo que su objetivo era estarle pegando a Purdy. Le rompieron la cintura un par de veces. En dos touchdowns solamente se quedó viendo. Nunca supo en el pase de Kittle, en la reversible de Divo Samuel, Hasson Riddick nunca supo en dónde estaba el balón. Los hicieron bolas completamente usando todas sus armas. Participó en el juego Divo Samuel, Brandon Ayuk, Joan Jennings, George Kittle, Christian McCaffrey, Elaya Mitchell. O sea, fue una distribución de juego. Agarró todas sus cartas y fue un abanico ofensivo increíble. Lo de los 49 es que de veras, o sea, estamos repletos y atascados de Playmakers. A destacar lo de la línea ofensiva, ¿no? Pero bueno, eso es en general lo que yo vi en el juego. Digo, lo que vimos todos, ¿no? Una cosa de verdad impresionante. Y pues bueno, vámonos a analizar unidad por unidad y empecemos. Hay que hablarlo, señores. Hay que hablarlo y hay que decirlo. Hay que hablar de Brock Purdy. Y hay que hablarlo como tal vez nos ha estado temblando un poquito la mano a muchos durante esta temporada y desde que llegó a la titularidad. No le hemos querido dar, inclusive nosotros como afición, me parece que no le hemos querido dar muchos el lugar que ya se merece Purdy en esta liga. Y la gran pregunta que muchos están haciendo es si Brock Purdy es un coreback elite y si Brock Purdy puede ser, pues no sé, tal vez merecedor del MVP de esta temporada. A título personal, una opinión muy mía. Yo creo que Brock Purdy está en la conversación para el MVP. No sé qué no esté haciendo, no sé qué esté haciendo, por ejemplo, Mahomes o Josh Allen o Jalen Hurts o Doug Prescott que no esté haciendo Brock Purdy. A mí me gustaría que alguien me dijera porque la demostración de ayer de Purdy fue poderosa. Cuatro pases de anotación, señores. O sea, si eso lo hubiera hecho Mahomes, todos se hubieran vuelto locos. Y Mahomes perdió ayer contra los empacadores. Josh Allen no pudo con Jalen Hurts. Entonces, al menos los candidatos en la nacional al mejor coreback ya fueron planchados por Purdy, ¿no? Tanto a Prescott como a Jalen Hurts, Purdy ya les ganó. ¿Qué es lo que se busca luego a veces en esta conversación del coreback elite o del candidato al MVP? Esos enfrentamientos. Y en la nacional, Purdy ya le ganó a esos dos, que son, digamos, los que podrían ser considerados los mejores corebacks de la conferencia nacional. Cuarenta y dos puntotes a los dos equipos, ¿no? Entonces, ¿qué más se le puede pedir a Purdy? Ya llegó, según yo, en la temporada con estas trescientas y tantas. Ya llegó a las tres mil yardas o está muy cerca de las tres mil yardas. No comete errores. Cuatro pases de anotación que le suman veintidós touchdowns en esta temporada por solo seis intercepciones. No cometió errores. Ayer se va otra vez muy cerca del rating perfecto. Ciento cuarenta y ocho punto ocho. O sea, lo de Purdy, de verdad, yo no sé, para mí sí es un coreback ya elite. Ayer lo estuve meditando mucho. Yo ayer decía, no sé, está en la conversación, hay que ver más, pero ¿qué más podemos ver de Purdy con lo que está demostrando, no? No todos los corebacks elite en la NFL o los que son considerados elite han ganado un Super Bowl, si es lo que se están preguntando, ¿no? Porque a veces se dice, no, pues es que para ser considerado elite tiene que ganar un Super Bowl. Dan Marino fue un coreback elite y nunca ganó un maldito anillo del Super Bowl. En este momento Justin Hebert o el lesionado Joe Burrow son considerados corebacks elite y no han ganado el Super Bowl. Les puedo poner otros ejemplos, ¿no? Inclusive Jalen Hurts es considerado coreback elite y no ha ganado el Super Bowl. Si a esas vamos, pues el único coreback elite ahorita activo, pues podría ser Matthew Stafford y Patrick Mahomes, ¿no? Pero creo que hay muchos otros factores y lo que estamos demostrando Purdy es una cosa de verdad increíble. Yo no estoy observando a muchos corebacks en este momento en la liga con los números que tiene Purdy y la eficiencia, ¿no? Al final lo que quieres es que sea eficiente tu coreback. Porque también muchos dicen, es que es por el sistema, es por las armas que tiene. Garoppolo tenía lo mismo, Garoppolo tuvo la misma ofensiva, Garoppolo tuvo las mismas armas y no lo pudo lograr. No pudo dar demostraciones como las que está haciendo Brock Purdy, ¿no? Con Garoppolo ganábamos apenas ahí rasguñando las cosas y juegos que se ponían así, era realmente un caos. Y insisto, vámonos más atrás con Newlands y con Betard y el que me digan Lance que no funcionó, con el mismo sistema y los mismos jugadores. Brock Purdy está haciendo algo que nadie había podido hacer en este sistema. Y si me van a decir que es por eso y porque el sistema y el coach, pues es que Andy Reid también es un gran coach, es un gran entrenador. Eric Bayenemi es un gran coordinador ofensivo. Y podríamos decir entonces que Mahomes también es un coreback de sistema y sin embargo es considerado elite. Y sin embargo ya ganó el MVP. Entonces no veo, insisto, no veo por qué Brock Purdy no puede ser considerado ya un coreback elite y no puede ser considerado un candidato al MVP, al menos estar en la conversación. Como les decía ayer, que lo ganen no lo sé. La NFL se mueve por otros criterios y hay muchas cosas ahí envueltas que pues obviamente pesa más un apellido Mahomes y pesa más un apellido Allen y pesa más un apellido Tyree Hill. Que Tyree Hill, pues bueno, no es la posición pero también como receptor está teniendo un temporadón. Como receptor abierto está pinta para romper el récord de Calvin Johnson. Y eso son otros temas, ¿no? Pero lo de Brock Purdy, señores, de verdad, y no me tiembla la mano decir, para mí hoy en día Brock Purdy es un coreback elite, para mí Brock Purdy hoy en día es un candidato al MVP por lo que ha demostrado en la temporada. ¿No? Este... Porque pues a Mahomes lo van a poner ahí y ayer Mahomes, nada. Y hace ocho días, contra las Águilas, por ejemplo, tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los playmakers, todos los equipos necesitan playmakers. Todos los necesitan. Esta liga se dice que es de corebacks, yo digo que es de línea ofensiva. Pero es una línea, es una liga de todo. Es una liga de equipos, ¿no? Definitivamente ayer, sin lo que hizo la línea ofensiva no hubiera funcionado, sin lo que hizo la defensiva no hubiera funcionado. Y al coreback que me digan histórico, Tom Brady, Joe Montana, Dan Marino, Troy Aikman, el que me digan, ha necesitado de todo un conjunto de cosas para destacar. Los corebacks no juegan solitos, no se lanzan pase a ellos mismos, no corren el balón ellos todo el tiempo ni juegan a la defensiva. Son trabajos de equipo, ¿no? Y Purdy, lo que le toca a él hacer, lo está haciendo excelente. De verdad, Brock Purdy, para mí, es eso hoy en día. Y pues bueno, ¿qué le puedo poner a Purdy un 10? Porque también hablan de que pues hay que ver si sabe regresar, ¿no? De desventajas, bla, bla, bla. O sea, ayer estábamos en una desventaja, no solamente numérica, que a lo mejor eran 6 puntos, pero también estábamos en una desventaja psicológica. La ofensiva no se movía. Estábamos en un momento muy complicado. Era un momento de mucha tensión, de mucha presión. Y Purdy empezó a mover las cadenas con la ofensiva de una manera magistral. Y de ahí ya no lo pararon. No tuvo respuesta a la defensa de Filadelfia. No encontró por dónde. Y se les metieron 6 touchdowns seguiditos. 14 puntos en el segundo cuarto. 14 puntos en el tercer cuarto. 14 puntos en el cuarto cuarto. ¿Qué más necesitamos? Garopolo no lo hubiera hecho ni de chiste, ni Miolems, ni Lanzi, el que me digan. Brock Purdy tiene algo más. Y Brock Purdy se me hace que es un coreback generacional. Y no sé. Se me hace que es el coreback que va a hacernos disfrutar de muchas cosas muy buenas durante muchos años por delante, señores. Pues 10 para Brock Purdy. Y esa es mi opinión. Línea ofensiva me sorprendió. De repente cuando entró Spencer Burford parecía que no lo estaba haciendo muy bien. De hecho creo que no lo hizo tan bien como lo estaba haciendo Feliciano. No, pero pues bueno. Decidieron mantener a Burford dentro. Feliciano lo había hecho bien en los juegos que estuvo. Al menos sabemos que tenemos un buen backup. Por cualquier cosa. Pero al final Burford logra estabilizar su juego y logra evitar un poco las presiones. Makovic se tuvo que estar rifando contra Hasson Riddick la mayor parte del juego. Yo para mí era uno de los duelos más claves de este partido. Sí tuvo que ver el sistema. Tuvo que ver que Purdy se deshizo rápido del balón. Que hubo checks ahí sobre Riddick ayudando a Makovic. Como los de Kittle, como los de Juszczyk. Y pues eso lo anuló un poco. Pero la línea ofensiva dominó a la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia la mayor parte del partido. Y esos fueron los resultados. O sea, la neta es que un ataque terrestre que promedió, que generó 146 yardas y dos touchdowns por esa vía. Pues qué más podemos pedir, señores. La neta es que la línea ofensiva bien. Solamente permitieron dos capturas a Purdy. Se generaron 310 yardas por aire. Una ofensiva total de más de 400 yardas. O sea, una ofensiva realmente explosiva, espectacular. Y pues este tipo de blowouts, como le llaman, no se ven muy seguido en la NFL. Y menos contra un equipo como Filadelfia que venía con récord de 10-1. Que no perdían, que venían muy inspirados. Que bla, 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 bla. Que Jalen Hurd, que sabe regresar a desventajas. Me parece que habían tenido suerte las Águilas. Y no se les dio esta vez, ¿no? Lo que yo les hablaba. La suerte es una amiga en la que no hay que confiar todo el tiempo. A veces te va a fallar y le falló a Filadelfia. Pero bueno, la línea ofensiva bien. Me gustó el trabajo. Creo que es uno de los mejores juegos que le he visto a la línea ofensiva en la temporada. Por el rival que tenían enfrente. Por la línea defensiva con la que se estaban enfrentando. Realmente Jalen Carter ni se vio. Es un jugador que ha estado luciendo mucho. Este novato de las Águilas ni se vio. Desapareció completamente. Montesuit también no apareció. Fueron Fletcher Cox y Hasson Riddick los que más. Pero en realidad Trent Williams dominó a quien le pusieron enfrente. Al igual que Aaron Banks. Y Jake Brendel en el centro. Muy bien esta ofensiva. Muy bien esta línea. La primera vez que le voy a poner 10 a esta línea ofensiva. Me gustó muchísimo su trabajo. Me gustó mucho cómo lo hicieron en las dos facetas. Que es el ataque terrestre y la protección al mariscal de campo. Corredores. Christian McCaffrey se va casi con 100 yardas. 93 yardas en 17 acarreos. 5.5 yardas por acarreo y un touchdown. Aparte lo que produjo por aire. Que fueron otras 40 yardas. 130 y tantas yardas totales de Christian McCaffrey. Que de verdad también tendría que estar en la conversación de MVP. Lo que está haciendo es una cosa realmente sobresaliente. Muy destacable lo de Christian McCaffrey. Un temporadón que está dando el señor. Ya no sé cuántos touchdowns lleva seguidos. O sea salvo el de donde no logró el récord. Pero siempre, siempre, siempre es el arma. Es el que más veces toca el balón en un partido. Skal Juszczyk. No sé si vieron sus bloqueos otra vez. O sea lo de Juszczyk es una verdadera y auténtica locura. Yo por eso soy fan del 44. Y uno de los jugadores por los que yo quiero que este equipo gane el anillo. Además de todo es por él. Por Juszczyk. Creo que se lo merece. Es un hombre que se ha sacrificado mucho toda la temporada. Y desde que está aquí no se le renombra mucho. No tiene los reflectores. Pero es un hombre de verdad que, híjole. Es muy valioso en este ataque. Es muy valioso en esta ofensiva. Es irreemplazable. Es el mejor fullback de la NFL para mí. El ala cerrada. George Kirobs. ¿Qué les dijo? Además de esos pases que generó. Se llevó 46 yardas en 5 recepciones. Y un... ¿Dónde está? No, 68 yardas en 4 recepciones. Y 17 yardas por acarreo. Disculpen ustedes. Lo leí mal. Y aparte sus trabajos de bloqueo. En dos touchdowns de Divo Samuel. El señor se llevó a uno. Lo arrastró. Y al otro se bloqueó a dos hombres. En un pase en el centro. Ahí arrastró a otro 10 yardas. Lo de George Kirobs. De verdad es espectacular. Lo que está haciendo el cero miedo. Es que hoy no me queda más que hablar puras maravillas de este equipo. ¿No? Como dicen por ahí. No, no te hueles. No, no te emociones. Tranquilo. Pues tal vez no es eso. Pero pues me gusta disfrutar cuando ganamos. ¿No? Así como cuando perdemos escupimos toda nuestra frustración. Y todo lo que está mal. También cuando ganamos se vale decir las cosas buenas que pasaron. Y no por eso es que yo crea que San Francisco ya es el... O sea ya va a llegar al Super Bowl y ya va a ser campeón. No, falta un gran tramo por recorrer. Inclusive ahorita ya hay que darle vuelta a la página. Ya dejar de pensar en este de Filadelfia. Bajarnos de este hype. Porque sigue Seattle. Seattle quiere revancha. Y también va a estar muy duro ese encuentro. También San Francisco se ha desgastado mucho. Y vamos a ver qué tal nos va. Seahawks va a venir de semana larga. ¿No? Vamos a estar un poco en la misma situación de las águilas esta semana. Entonces hay que pensar en el que sigue. Que es el más importante. Pero en este momento hay que disfrutar. Y hay que hablar de lo bien que se están haciendo las cosas. Yo ayer lo dije. San Francisco en este momento es el mejor equipo de la NFL. Y estoy hablando de este momento. Hoy. Ayer 3 de diciembre. Hoy 4 de diciembre de 2023. Es el mejor equipo de la NFL. Tal vez dentro de 8 días ya no. Tal vez dentro de 8 días perdemos. Ojalá que no. Pero si perdemos ya no lo seremos. ¿No? Pero en este momento lo somos. Y porque la NFL es así de cambiante. Una semana lo haces muy bien. La siguiente tal vez sí. Y otra no. Y así. Y te vas moviendo en los rankings. Y te vas moviendo en productividad. Y hay muchos factores ahí. Pero hoy en día los 49 son el mejor equipo de toda la NFL. Y no tengo dudas de eso señores. Receptores igual. Divo Samuel otra vez un juegazo. Segundo juego seguido. En donde él es el que está apareciendo más. Brandon Ayo que está volviéndose otra vez como un 2. Divo Samuel se lleva 4 recepciones. Para 116 yardas promedio. 29 yardas por recepción. Dos anotaciones. ¿Qué más le pedimos a Divo Samuel? Es un tractor. Es un hombre que se deja ir. Además es esa actitud que tuvo de me voy a meter a regresar patadas. ¿No? O sea es bien por Divo Samuel. A mí no me hubiera gustado que lo hiciera. Pero lo hizo y bien por Divo Samuel. Que quiere empezar a dejar ahí el mensaje claro de quién es Divo. Y que las águilas sintieran su presencia desde el principio. ¿Quién más? George Kittle fue el segundo mejor receptor. Ya hablamos. Un Brandon Ayo. 5 recepciones. 46 yardas. Y un touchdown. Joan Jennings. En los 3 recepciones. 44 yardas. Y un touchdown. Y lo de Joan Jennings es a destacar. Es un receptor que nos saca de repente en esas terceras. Y Joan. Espectacular. O sea ese touchdown. Cómo se quita con la mano a las águilas. Es la segunda jugada seguida en juegos. La semana pasada. Esa que se quitó a 3. Y logró el primero y 10. Y esta semana. Cómo se arranca al defensivo de Filadelfia. Y se mete a la anotación. Joan Jennings tiene esas ganas y ese ímpetu. Y lo demuestra. Por segunda semana consecutiva. Hace una jugada en la que se demuestra. Cómo se ganan estos partidos. Además de la inteligencia. La estrategia. Las ganas. También a la defensiva. El planchadón que le meten a Deandre Swift. Que sí. Ayer me equivoqué. Si no era el mismo corredor del juego. Del campeonato divisional. Si es cierto. Pero sí estuvo hablando mucho en la semana. El señor Deandre Swift. Y en general la temporada de Deandre Swift. Ha sido uno de los corredores. O de los jugadores que más ha abierto el hocico de las águilas. Y ese estuvo muy bonito. Ese calla de un hocico que le dio a Aubrey Thomas. Pero bueno. En general eso es lo que vi de la ofensiva. Y Joan Jennings a destacar. En general todo el equipo. Otro 10. O sea yo es la primera vez. Creo en el año que le voy a poner 10 a todas las unidades. Coreba. Corredores. Línea ofensiva. Receptores. Eliminando el primer cuarto. Obviamente no lo voy a tomar en cuenta. Lo que pasó ahí. Porque si no les podría bajar la calificación. Pero. Anotar 6. Ofensivas seguidas. O sea no goles de campo. O sea no goles de campo. No este. No. O sea touchdown señores. No. Esta ofensiva ayer fue una cosa monstruosa. De verdad demolieron a las águilas. A esa defensiva. Que creo que está sobrevaluada. Y pues 10 para la ofensiva. La línea defensiva. Vamos con la defensa. La línea defensiva lo hizo muy bien. Yo la neta miren. Yo si vi. Yo veo muchos holdings de las águilas de Filadelfia. No marcan los árbitros. El. 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 El tackle derecho. Lane Johnson. Siempre mueve una pierna antes de que salga el balón. Y no le marca nunca el offside. Solo le marcaron uno que fue muy obvio. Pero es un. Es un señor que se mueve siempre un paso antes. Y no le marcan los fuera de lugar. Por eso estaba conteniendo a Nick Bosa. Hubo muchos holdings por ahí que no se marcaron. Pero bueno. En general de todos modos. Con todo y todo. La línea defensiva estuvo sobre Jalen Hurts. Al que capturaron. Creo que me parece. Tal les digo. Me parece que lo capturaron cuatro veces. Dejen ver. Tal les digo. Capturas. Tres capturas a Jalen Hurts. Increíblemente señores. Dos de. Dos de Jabón Kinlow. Jabón Kinlow apareció. Y una de Calia Davis. El novato. Pero ahí estuvieron sobres. Chase Young que estuvo a nada de capturarlo. Nick Bosa estuvo a nada de capturarlo. Ari Garmsett estuvo a nada de capturarlo. Lo maniataron. Lo coparon. Corrió muy poco. Jalen Hurts. Y esta línea ofensiva. No dejó correr nada. A las águilas. 46 yardas por tierra. Que es una de sus armas principales. De las águilas. Ayer no más no existieron. La línea defensiva de 10. Esta rotación. Que de repente tienen. Con Glennon Farrell. Con Kevin Gibbons. Que casi interceptó un pase. Ahí lo bateó. Jabón Kinlow ayer lo hizo muy bien. Dentro de sus limitantes. Su primer caso. Dos capturas. Desde el 2020 no tenía capturas. Jabón Kinlow ayer se estapó con dos. Calia Davis. Bienvenido. Una captura. Increíble lo de los Niners. La línea defensiva. Bien. Un 10 para la línea defensiva. A los linebackers. A los linebackers les voy a tener que poner un 9. Por lo de Drew Greenlow. Que me sigue pareciendo una cosa ya. Ya es una onda mental de Drew Greenlow. Yo entiendo que pueden jugar con esta intensidad. Que estos juegos se juegan así. Que hay que estar muy muy fuerte en el terreno. Que hay que tratar de intimidar al rival. Pero Kinlow se equivoca. Que diga. Greenlow se equivoca. Greenlow. Ahí viene el Floki a saludar. Por aquí anda este. Greenlow se equivoca. Y ya no es la primera vez. Y no es este año. Desde la temporada pasada. Greenlow está cometiendo muchos errores. Mentales. Que nos costó otra vez una anotación. Una anotación que se le puso en la mesa a Filadelfia. No pesó. Pero puede cambiar los momentos del partido. Este tipo de desconcentraciones. Fred Garner jugó muy bien. Entró Flanagan Falls. Y Aaron Burks. Y lo hicieron muy bien. No se notó mucho la ausencia de Drew Greenlow. Afortunadamente. Disciplinado. Está creando bien. Golpeando bien. Pero por esa actitud de Greenlow. Puede ser muy exagerada la expulsión. Sí puede ser. Porque también el de seguridad. Y de Filadelfia. No sé qué estaba haciendo en el campo. No sé por qué se mete. No son sus funciones. Pero pues nos costó una expulsión. El azotón ya era foul personal. Y luego se pone todo. O sea. Greenlow mal. Y tiene que hablar la parte de la psicología con él. Ahí los psicólogos del equipo tienen que ponerse a platicar con él. Porque tiene que aprender a saber diferenciar esta delgada línea entre la intensidad y la agresividad. Pero bueno. Los linebackers de 9. Y el perímetro ayer. Una cosa también. Digo. A pesar de todas las yardas que les hizo AJ Brown y The Bonta Davis. Se fajaron en los momentos clave. Las zonas profundas las defendieron. La zona roja. Charbarrius guardó otra vez. Evitó 7. Ambre y Tomás 7. El golpazo que le metieron a DeAndre Swift. El de Andrey Tomás. A mí me encantó esa jugada. Y la zona profunda. Bien. Jair Brown fue el mejor tacleador del equipo. El novato. Y les decía yo ayer. Talón O'Fanga no está y no se ha notado su ausencia. Afortunadamente Jair Brown lo está haciendo muy muy bien. Este juego a mí me preocupaba esa parte. Yo dije. Si no está O'Fanga a Jair Brown lo van a atacar. Y miren. No se pudo. Lo hizo muy bien en la zona profunda Jair Brown. Y me parece que tenemos una joyita ahí. Yo no me quiero imaginar el próximo año. Porque Taishon Gibson pues ya está nada del retiro. Yo quiero pensar que o no quiero. Pero yo pienso que esta que esta es la última temporada de Taishon Gibson. No sé si en San Francisco al menos. Tal vez hasta de la NFL. Y ese tándem de O'Fanga y Jair Brown va a ser una cosa espectacular en la zona profunda la próxima temporada. Ahí les encargo. Entonces pues bueno. De 10 el perímetro. De 10 casi todo el equipo. Shanahan le cayó la boca. Miren. Consejo a todos los que ahí de repente se les calientan los dedos. En las redes sociales. No se hagan eso. No se quemen de esa manera tan fea. Perdón por la palabra. Pero opinar no es a huevo. Y de repente apenas va un drive y ya están escribiendo un montón de sandeces. Y luego pues todos terminan burlándose de ellos. Porque cómo se les ocurre. Hay que esperar a que el juego dura cuatro cuartos. Y hasta que no se acaba. No se acaba señores. Y luego se ponen a poner cada cosa. O sea. Entonces pues no. Y Shanahan ayer le cayó la boca a un montón de gente. Y Purdy también. Y hasta a mí. Yo lo bueno es que no me pongo a postear esas cosas. Porque ya me las sé. Entonces. No. O sea. Lo de Shanahan. Es uno de sus mejores planteamientos que le he visto el año. Si no el mejor. No más allá de Dallas. Más allá de otros juegos que he visto muy buenos planteamientos. Shanahan ayer. Ayer le di una rastrada a Filadelfia. Y se me hace que también se lo tomó muy personal. Y algo que me gustó de Shanahan ayer. Además de que se supo sobreponer al mal funcionamiento de la ofensiva. El primer cuarto. Puso a Purdy en situaciones muy muy positivas para que destacara. Utilizó a todas sus armas. A toda la ofensiva la usó. No se arrugó en una cuarta y una. Y fue por ella. Y lo más sobresaliente de Shanahan es que no jugó a mantener la ventaja. No por ahí a lo mejor en el cuarto cuarto. Íbamos arriba por siete puntos. O quince puntos. No sé. Y no se arrugó. Y quiso ir por más. Y por fin. Por primera vez va Shanahan a matar un partido. Matarlo. Y seguir vapuleando al oponente. Y allí Shanahan lo hizo. Y por eso Shanahan se lleva un diez. Increíble lo que hizo el señor Kyle Shanahan al frente de la ofensiva. Y Steve Wills. Hay que destacar a Steve Wills. Desde que está ahí abajo, fuera de esos tres juegos que no sé qué pasó con la defensa. Son nueve juegos que han sido una cosa de verdad increíble de esta defensiva. Que es la defensiva que menos puntos permite en la NFL. Para todos los que critican o hemos criticado a Steve Wills. También nos está callando la boca. Miren. Se dice que la defensa no es tan buena. O muchos dicen. No sé de dónde sacan eso. Es la defensa que menos puntos permite. Es la defensa de las defensas que menos yardas por tierra permite. Es la de las mejores defensas contra el paso. De las quince mejores. Está rankeada entre las cinco mejores defensas de la liga. Es la defensa que más balones intercepta. El equipo que más diferencial de balones robados tiene. Nick Bosa es el que más golpes al coreback tiene en la temporada. O sea. ¿Qué más le podemos pedir a esta defensiva? La neta ser la número uno. Ya lo tuvimos los años pasados. Pero si no tenemos ofensiva. De nada sirve. Y eso es lo bonito de este equipo. A diferencia incluso del de 2019. O los que hemos pasado. Años pasados teníamos una gran defensa. Solía ser la número uno. Y la mejor en capturas. Y hasta con el mejor perímetro. Pero la ofensiva no caminaba. Y nuestra ofensiva siempre estaba estancada. Ahí entre la quince. La diecisiete. De media tabla. Este año la ofensiva. Hay que ver cómo está arrancado después de hoy. Del juego de hoy. Pero San Brasco. Hasta antes de esta semana. Era la ofensiva número tres de la NFL. En yardas por juego. Con Brock Purdy. Pues con los números que tiene. Vamos a ver. Pero estamos dentro del top cinco de ofensivas. Y la defensa también. Es el equipo más balanceado que hemos tenido. Desde que Shanahan está al mando de los 49ers. Y eso es lo que hace a los equipos muy muy fuertes candidatos al Super Bowl. Bueno señores. Eso es lo que yo veo del equipo en general. Es un 9.8. Es un 10. En general la actuación de estos 49ers de San Francisco. Y el mensaje que le mandan a toda la liga es. Somos el equipo a vencer en la conferencia nacional. No importa el récord de las águilas. Nosotros somos el mejor equipo. Y lo acabamos de demostrar. Brock Purdy es un candidato al MVP. Y es un coreback elite en este momento. Me parece que lo está haciendo muy bien. Y no me estoy emocionando. Y sé que va a tener juegos malos. Y sé que va a tener rachas malas. Porque todos los corebacks lo tienen. A lo mejor a Purdy le pesa más. Es muy chistoso. Porque al ser el señor irrelevante. Cuando tiene un juego malo. Todos dicen que no es un coreback elite. Y si Mahomes tiene un juego malo. No dicen que es un coreback elite. O burro o estos. Siguen siendo elites. Y si Purdy da este tipo de actuaciones. Dicen que no es un coreback elite. Y si Mahomes la da. O Allen la da. Son los mejores corebacks de la NFL. Entonces más coherencia señores. Me parece que Brock Purdy ya tiene que estar considerado como un coreback elite. Y en este momento. Tienen que entrar en la conversación al menos. Del MVP para la temporada 2023-2024. De la NFL. Falta todavía. Faltan todavía cinco partidos. Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. Todavía faltan juegos complicados. No vienen los Seahawks. Insisto. Vienen de semana larga. Va a ser en San Francisco. Es más o menos la situación que tuvimos con Filadelfia. Traemos desgaste. Y van a querer revancha. Los vieron los cardenales. Que ayer jugaron bien. Le dieron un juegazo a no recuerdo quién fue. Los Rams ganaron. La oeste se empieza a levantar un poquito. Ahí tienen la recta final. No hay que bajar los brazos. Luego seguirán los cuervos. Que ese me parece. Me parece a mí que va a ser todavía más complicado que este de las águilas. Y pues bueno. Ya se cerrará ahí contra Washington y los Rams. Entonces todavía falta un largo tramo por recorrer. Veremos cómo se desarrolla en este fin de la temporada el señor Brock Purdy. Y en general el equipo. Pero hoy estoy muy contento. Estoy muy feliz. Me parece que estoy ilusionado con este equipo. Sí me lo voy a tomar con calma. Porque es un juego a la vez. Nuestro próximo Super Bowl son los Seahawks. Y hay que empezar a pensar en ellos señores. Pero bueno. Hasta aquí mi podcast. Creo que así me prolongué un montón. Pero tenía muchas ganas de decir todo esto. Tengan una increíble semana señores. Gócenla. Disfrútenla. Que no les digan que no se emocionen. Que no les digan que no disfruten. Que nadie les venga a limitar sus emociones. Hoy se vale sentirse felices. Orgullosos. Y ilusionados con este equipo señores. Hoy se vale. Entre ocho días no lo sé. Pero hoy sí se vale. Y esta semana se vale sentirnos el mejor equipo de la National Football League. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Call Niners. Que no les digan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.